¿Qué pasa con Senador Ashton? El atraso de muchos proyectos por estos motivos, inclusive me dijo que iba a hacer un debate en plenaria sobre el tema al que fuimos invitados, cordialmente invitados. Y no es para menos esta preocupación. Como lo acaba de decir mi compañero, el ministro de Medio Ambiente, la ola invernal 2010-2011, nos quedamos en evidencia de que nuestras carreteras no estaban preparadas para el tema del cambio climático y de adaptación al mismo. Y fue por eso que el gobierno del presidente Santos decretó la emergencia y se creó el fondo de adaptación, el cual tuve oportunidad de gerenciarlo por unos meses. Y además también se creó también con la ayuda de este Congreso la unidad de riesgos adscrita a la Presidencia de la República para atender este tipo de emergencias. Y el fondo de adaptación se creó para no solo reconstruir sino reconstruir bien y se creó una sugerencia especializada en el tema de riesgo, en el tema de adaptación. Y ningún proyecto, tal como lo dijo en su aprobación y la sentencia de la Corte, podía emprenderse sin un análisis de riesgos profundos. Y es por eso que estoy de acuerdo con usted, senador, en que este es un tema que nos preocupa a muchos en el gobierno del presidente Santos. Y por eso fue que también bajo decreto el presidente constituyó una comisión intersectorial donde tienen a 105 ministros, indelegables su presencia y dos consejeras presidenciales para mirar todos estos temas y su impacto en el tema de infraestructura. Así que si nos asiste la preocupación y es un momento oportuno para hablar de ella, inclusive le pediría también que bueno sería que este proyecto de ley costera, señor ministro y señores senadores, se discutiera en el seno de esa comisión donde tienen presencia cinco ministros porque es muy importante para el futuro del país y el futuro de la infraestructura. También tiene usted, le asiste toda la razón cuando dice el tema de las adiciones, el tema de que unas licitaciones se adjudicaban a un precio menor y con los alcances progresivos y las adiciones llegaban a unos porcentajes increíbles. Y también con el concurso de ustedes se dio paso a la nueva ley de cuarta generación y de APP donde eso se limitó. Y eso es muy importante porque las adiciones solo pueden llegar hasta un 20% para que de ahí sea un proceso muy transparente en la adjudicación y se tenga presente también en esas adjudicaciones y en esas licitaciones el tema ambiental. Aquí trae, no lo voy a leer obviamente porque es un anexo bien grande y profundo y pesado, cómo estamos licitando las concesiones de cuarta generación en la Agencia Nacional de Infraestructura también creada en este gobierno. Hay un capítulo especial para el tema ambiental, para el tema de mitigación de riesgo, para el tema de todo tipo que tenga que ver con el riesgo que hay que mitigar en la construcción de nuestras vías y nuestros corredores viales en Colombia. Así que eso es muy importante y estamos cada día mejorando más. Además tenemos unas consultorías internacionales que nos acompañan en este proceso. Amén de ese convenio con Holanda que también no solo lo tiene el Ministro de Medio Ambiente sino nosotros también. Y tenemos una relación muy estrecha con el gobierno holandés en este tema porque como todos sabemos son los más conocedores en el tema ambiental y en el tema de mitigación de riesgo y sobre todo en el tema de cómo manejar las aguas. Sobre los cuellos de botellas que usted habló acá, sí, el tema ambiental ha sido un... Creo que en el pasado podría decir porque hemos venido mejorando muchísimo con una relación muy fluida y con los comités que hacemos entre el Ministerio de Medio Ambiente, la ANLA y la ANI y el Ministerio de Transporte también envía a saber cómo podemos mejorar las licencias ambientales. Y se le escapó a mi compañero de gabinete una... no solo se va... el diagnóstico de alternativa se va a abolir sino que también la licencia se va a dar en fase 2 del proyecto. Eso es muy importante y eso economiza alrededor de 18 meses en la construcción. Y los otros cuellos de botellas como la compra de predios, como el traslado de las redes de servicios que ha sido un problema mayúsculo, ustedes bien lo saben, como los títulos mineros. Se presentó el mes pasado una ley de infraestructura que quiere agilizar y obviar esos cuellos de botellas para que las licitaciones no demoren 30 meses en comenzar una vez adjudicada, como es el caso de la Ruta del Sol 3, que es que unas comunidades, tanto afrodescendientes como indígenas, llevamos 30 meses en negociación y no se ha podido empezar en el tramo que llega a la Lle de Ciénaga. Entonces, mi querida tierra, como usted bien lo dice, que me ha dado nostalgia, que usted cuando recordó el nombre de San Juan del Córdoba, eso me trajo a memoria, a gratos momentos de mi niñez que nací allá y también Costa Verde porque ahí aprendí a caminar, senador. Entonces, mire que sí tenemos que agilizar mucho más, pero el gobierno ha venido emprendiendo muchas, muchas acciones para poder agilizar el tema de la adjudicación y la puesta en marcha pronto de las licitaciones porque no podemos seguir adjudicando licitaciones y concesiones, pero que la construcción de las mismas empiecen 3 y 4 años después por estos cuellos de botellas. Y es por eso que es una gran noticia que el ministro haya emprendido también unos proyectos para agilizar al interior del ministerio con estos comités que hacemos, inclusive tenemos reuniones donde cada lunes miramos cuáles son los atrasos, qué hace falta, porque a veces no es culpa del ministerio de medio ambiente y la ANLA, sino del concesionario que no presenta bien la documentación y obviamente hay que rechazar. Y entonces estamos haciéndole un seguimiento a concesión por concesión ya adjudicada que son 25 y las 25 tienen problemas, senador. No hay ninguna que no tenga problema y tenemos 11 tribunales de arbitramiento en esas 25. Así se imagina pues las dificultades que tenemos y no queremos que esto siga pasando en el futuro con los 30 proyectos que estamos licitando. Y es por eso que también desde la misma estructuración del proyecto hay unas conversaciones muy estrechas con la comisión intersectorial y también con el ministro y con la directora de la agencia. Y tengo también que reconocer que el recorrido que he hecho por las vías de Colombia, cuando tenemos un problema que dice el concesionario o el contratista de la vida que está en demora la licencia, inmediatamente nos comunicamos con la ANLA y con el ministerio y hoy, oh sorpresa, que la mayoría de las veces no es como ellos dicen. Entonces realmente hemos tenido una vinculación muy muy estrecha entre el ministerio y nosotros para destrabar lo que antes era de verdad un problema mayor. Yo creo y lo digo con sinceridad y con realmente que el ministro nos ha apoyado muchísimo en este tema. Lo otro que me sorprende y voy a tomar medidas, no soy la presidenta de la Junta de Cor Magdalena, es mi compañero el director de INVIAS, pero formo parte de la Junta con el ministro y vamos a hacer que se divulgue y socialice ese proyecto de la mayor importancia. Son 600 millones de dólares que están apropiados para ese proyecto y que usted sabe que ya el proceso de precalificación se cerró la pasada semana y hay nueve firmas internacionales precalificadas. Y es el momento de divulgar cuál es el alcance del proyecto, es muy importante. Desafortunadamente no nos acompañó hoy, pero yo creo, ministro, que debemos hacer un gran debate sobre el buen sentido y que vayan los estructuradores del proyecto y lo hagan conocer en todo lo que aquellos municipios y departamentos que tengan que ver con el río Magdalena, que me parece de suma importancia. Y esa ha sido también la instrucción que hemos dado desde el Ministerio de Transporte con los nuevos proyectos. No hay proyecto que pase a licitación sin que haya la debida divulgación. Y es por eso que la circunvalar de Barranquilla, que estaba dentro de esta victoria tan temprana de Barranquilla-Cartagena, el estructurador, hicimos una reunión, usted estuvo presente, fuimos un sábado en febrero, y se cajaron los gremios y usted y el gobernador diciendo que eso debía estar en doble calzada y el estructurador del proyecto no lo había hecho y, oh sorpresa, también tenían razón. Miramos con el gobernador, el gobernador también concurrió con algunos recursos y hoy ese proyecto va en doble calzada. Entonces es muy importante oír las regiones que son las conocedoras del tema y no desde un escritorio en Bogotá estructurar los proyectos. Y es por eso que es obligación de la ANI, de INVIAS y de nosotros de ir a las regiones a mostrar cuál es el alcance y la estructuración de los proyectos y debatirlos con las autoridades, con los congresistas de la región y con la población. Que sea un diálogo abierto y que para que no volvamos a cometer los errores del pasado, que después nos vamos a arrepentir, que por qué no se hizo esto así, que por qué esto no así. Sí, entonces daré la instrucción, senador Aston, al doctor Augusto García para que socialice ese proyecto y me acompañará a esa socialización el ministro porque también tiene mucho que ver con el tema de reforestación y el tema de medio ambiente todo, el tema del río que ha sido pues una ilusión de los colombianos por muchos años, como usted bien lo dijo. Lo de la ley de costa, vuelvo y me permito solicitarle que ojalá su equipo nos presente para la próxima Comisión de Infraestructura este proyecto. Problemas en concesiones tenemos todos, todos pero no de tipo ambiental. Muchísimos también tenemos de consultas previas, usted sabe que esto ha sido un problema mayor, la vía, acuérdese que la última vía que nos pararon fue la que va hacia el puerto de Buenaventura, una comunidad afrodescendiente que no la tenía el Ministerio del Interior en el inventario y puso una tutela y la corte nos dijo que hasta no negociar con ella no podíamos seguir las obras. Ahora estamos en proceso entonces con la comunidad y el Ministerio del Interior para agilizar ese tema. Y lo de la Ruta del Sol 3 porque sé que le incumbe muchísimo usted que tiene sus nexos con el Magdalena y con el Atlántico. El presidente en Semana Santa, el juego de Semana Santa fuimos a hablar con las comunidades de la Sierra Nevada y ya abrieron porque no querían, después de 30 meses no querían reunirse con nosotros porque querían primero conversar con el señor presidente. El señor presidente fue y ya está el Ministerio, el Viceministro del Interior al frente de esto para poder comenzar una vía de suma importancia para la competitividad del país. Al fin que nosotros estamos en el Ministerio dispuestos a oír todas las inquietudes que se tienen sobre el tema de medio ambiente, el tema de la situación costera que usted sabe que también nos asiste esa preocupación y queremos apoyar ese proyecto y también participar para que salga adelante. Así que cuente con nuestra ayuda, con nuestro concurso para sacarlo adelante porque es muy importante y porque tiene mucho que ver también con la competitividad y las vías y el transporte y la infraestructura del país porque la infraestructura del país no solo es a través de carreteras sino otros medios. Así que le agradezco muchísimo esta citación, aquí están mis compañeros de envía y el vicepresidente de la ANI si hay una inquietud en particular de alguna vía o alguna concesión o en el proceso licitatorio y la parte que corresponde al tema de medio ambiente para aclarársela si usted así lo desea o si los demás honorables senadores lo desean para un tema en particular y contestarlo. Mil gracias.